Los grandes campeonatos y los grandes campeonatos reservados de cada andar y seis de los señores de los ejemplares calificados como primeros puestos y segundos puestos. Ahora se llama al ejemplar a la prueba del ocho y la cejada. Ahí termina ya la presentación del ejemplar y pasa a la bahía nuevamente. Lo que estamos en este momento creciendo es la locura de la María, la castaña, hija de Marco Antonio de la María, en mi delirio de Villacristo. Su abuelo materno es monarca. Sus creadores y hermitarios cajeron a María y pascan a María en el municipio de Caldas, Antioquia, Mota y Honjairo Tobón. Para las personas que no nos acompañaron el día de hoy, este es el procedimiento ahora para las pruebas que se le exigen para los grandes campeonatos y grandes campeonatos reservados. De aquí va a salir automáticamente el gran campeón, en el caso de la gran campeona y la gran campeona reservada de la trocha y el galope. La gran campeona reservada de la trocha y el galope. Quedó en la siguiente forma, gran campeona de trocha y galope. De esta décima segunda, después de elegir a San Pedro, los delagro y el grado B, el ejemplar locura de la María. La hija de Marco Antonio de la María, en mi delirio de Villacristina. Sus creadores y presidentes cajeron a María, con un buen aplauso a la gran campeona y a la gran campeona reservada de la trocha y el galope de la noche de hoy.